Con tus amistades, qué felicidades tienes para ti Hay que cantar, hay que reír El día de tus cumpleaños, qué sonrisa es para ti Qué linda es la mañana En que vuelva a saludar Venimos todos con gusto Sin placer a felicitarte Al día en que no naciste Hacieron todas las flores En que la ciudad de Juan Cristo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Tierra, traje de mañana Y la que ya amaneció Que nos venga a cumplir Que nos venga a cumplir Hasta la vez más feliz Cada vez más feliz Cada vez más feliz ¡Bravo!